Vamos a pasar a la última presentación de esta mañana, que va a correr a cargo de Óscar Sancho, de Contazara. Se titula Telelectura de Contadores Electrónicos, un valor estratégico y económico. Óscar es diplomado en Marketing y graduado social por la Universidad de Zaragoza, MBA por Columbus y MBA por Ex-CIC. Lleva 18 años como director comercial en Contazara y después 3 años como director comercial y de Marketing en el Grupo Arab, que es el propietario de Contazara. Óscar, cuando quieras, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora, ahora, ahora. Perfecto. Bueno, permítanme que haga una especie de pequeño refresh técnico, ya que llevamos tantas presentaciones técnicas. Vamos a intentar alejarnos de aquí, nos alejamos, nos vamos a la cordillera del Himalaya y vamos a intentar meternos en un problema que ocurrió en la realidad hace aproximadamente ahora dos siglos. Imagínense ustedes un monasterio, a ver si soy capaz de pasarlo. Ahí abajo, perfecto, gracias. Imagínense un monasterio, un montón de monjes, todos ellos trabajando en sus labores diarias. Tenemos un guardián, tenemos luego el maestro Fem y de repente, esa noche, el guardián, que es la persona más importante que tenemos en el monasterio, fallece y al día siguiente, lo que es el maestro, se encuentra con el problema de tener que sustituirlo y hace lo siguiente, junta a todos sus monjes y le dice, señores, tenemos un problema, tenemos que sustituirle a nuestro queridísimo guardián y entonces necesito seleccionarlo entre ustedes. Entonces, se acerca en una mesa grande, coloca un enorme jarrón lleno de decoraciones, de filigranas y le dice, este es el problema y quiero que lo solucionen. El que solucione este problema será el próximo guardián. Bueno, es un reto, se acercan todos los monjes, analizan, alfa, omega, aquí tenemos el sol, la luna, principio, final, después de cuatro horas dándole vueltas y analizando, analizando, analizando el jarrón, se acerca uno que estaba detrás, pequeñito, dice, ¡pah! y tira el jarrón. Tú eres el próximo guardián. Era un problema, había que solucionar, tú has solucionado el problema, has pasado por encima, tú eres el próximo guardián. Eso es lo que les quiero contar hoy. Tenemos un problema, ustedes están aquí todos porque quieren saber qué contador de agua comprar y quieren saber qué sistema de telelectura deben de solucionar, deben de instalar. Voy a intentarles dar las pistas para llegar a esta conclusión, tomar las decisiones adecuadas. Para tomar la decisión adecuada a este problema que nos planteamos hoy, vamos a poner cuatro puntos importantes. El primero, la metodología. El segundo, la telelectura. Cuarto, el servicio. Y quinto, por supuesto, la rentabilidad. Algo de que todos hemos pasado siempre por encima y para mí es fundamental. Veamos cuál es la rentabilidad de estas soluciones. Metodología. Después de los comentarios del anterior ponente, yo lo que quiero decir es que no es importante si ustedes tienen más o menos turbinas, si tenemos más o menos piezas, lo importante de un contador es su ratio. Gracias a la nueva directiva que tenemos en estos momentos, podemos elegir el ratio. Cuanto más ratio significará que el contador contará con un margen más grande. Si el ratio es 1000, estaremos hablando de 2,5 litros hora de empezar a contar bien. Si nos vamos a ratios de 100, significará que el contador empezará a contar bien a 25 litros hora. Es tan sencillo como a mayor ratio, mayor rango de funcionamiento. Para ello les presento una curva, la curva de nuestro contador volumétrico. Este contador es un R1000 y lo que me imagino que desde atrás no lo podrán ver, significa que cuenta perfectísimamente bien desde 2,5 litros hora hasta lo que sería su caudal máximo. Pero es que debajo de su caudal 1, 2,5, los dos corregimos la curva metodológicamente hasta su punto de arranque. Es decir, el contador contará perfectamente bien desde 0,6 litros hora. Esto es inicio. En inicio todos los contadores cuentan bien. Este lo hace desde 2,5. Pero ¿y qué pasa con el tiempo? Lo más importante en estos momentos, por supuesto, es envejecer bien. Es fundamental. Si ustedes envejecen bien, perdonen la broma, me paso ya algo más serio, y voy a utilizar una pequeña transparencia que utilizaron los señores de Masesa, que hicieron en la última jornada aquí también en Valencia. Ellos, después de muchos análisis de miles y miles de contadores que han tenido instalados, llegaron a la conclusión de que los contadores electrónicos nuestros y de algún otro fabricante se comportan correctamente a lo largo de la vida útil, que para ellos son de 8 años. Nosotros tenemos miles de contadores con 12 y 14 años que mantienen su curva absolutamente mantenida, estable en sus errores del túnel. Es decir, la metrología, ya la tengo clara, a mayor ratio mejor contador y a mejor envejecimiento mejor comportamiento a lo largo del tiempo. Me voy al segundo punto, la telelectura. La telelectura a lo largo del tiempo, y hemos estado viéndolo, ha ido evolucionando. Nosotros llevamos más de 25 años instalando contadores y le leyéndolos. Al principio los teleleíamos de esta manera. Tenemos en estos momentos un millón y medio de contadores leídos así, desde el exterior de la fachada, con un smartphone, con un TPL, 0% de errores, sencillo, barato y funcional. Posteriormente aparecieron las redes de radio. Tenemos miles de instalaciones en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en diferentes ciudades de España, con 868 o con 169. Es un sistema funcional disponible. Posteriormente apareció GPRS, instalaciones con GPRS en grandes ciudades, con un funcionamiento absolutamente perfecto. Lora, hemos estado comentando, disponible, por supuesto. KTM, disponible. Y lo último que estamos analizando en estos momentos y con los primeros pilotos, NDIOT. Pero, ¿qué es lo que les quiero contar yo en cuanto a Contazada respecto a estas tecnologías? Que ya se han detallado abundantemente. La gran ventaja que tiene un contador electrónico con un protocolo de comunicaciones estándar, como es el protocolo UNE, es que ustedes pueden montar una batería de contadores como esta, como aquella de las que tengan ustedes, cablear sus contadores y decidir qué tecnología montan con tan solo montar un módulo de Contazada, lo que denominamos The Magic Box. Ustedes elijan el módulo, elijan qué protocolo quieren utilizar y simplemente con uno serán capaces de leer toda la batería. Que no quieren hacerte la lectura hoy, porque no saben cuál es el procedimiento más correcto, porque no saben si sea GPRS, NDIOT o KTM. No se preocupen. Instalen contadores en la batería y dentro de tres años, cuando lo tengan más claro, instalan The Magic Box y se olvidan. Funcionará con el sistema. Tenemos instalaciones de hace más de 20 años con contadores electrónicos en los que hemos ido pasando por diferentes tecnologías y al final hoy estamos instalándolos con lo más avanzado, con NB, sin problema, sin cambiar ninguno solo de los contadores. Lo podrán hacer cuando quieran. Y cuando lo tengan muy claro, nosotros ya le integraremos el sistema de comunicaciones dentro y se lo meteremos en el contador. Ahí tienen 169 y 868 disponibles para ustedes. Me voy al tercero de los puntos que comentábamos para tomar decisiones, que hoy hemos venido para eso. Por supuesto, no sé si lo lean desde fuera, esto es muy habitual en el mundo de la tecnología, no voy a decir el del contador, digamos el de la tecnología en general. Lo sentimos, estamos experimentando dificultades técnicas. El problema no está en nuestras manos. ¿Cómo que no? Está en nuestras manos. El problema si es técnico está en manos nuestras y para ello debemos solucionarlo. Y en Contazada tenemos toda esta gente disponible para ayudarles y llevarles al éxito de la mano porque la tecnología no es sencilla, porque los contadores no son sencillos y ustedes lo saben y necesitamos a alguien que nos lleve de la mano. Este señor que tienen ustedes allí es uno de los gurús del marketing y dijo una cosa tan obvia y tan sencilla y que todos la tenemos interiorizada y es que la mejor publicidad es la que hacen nuestros propios clientes. Y fíjense, el logotipo de al lado, que aquí en Valencia lo tienen ustedes muy claro, Mercadona invierte cero en publicidad y sin embargo es el supermercado de mayor crecimiento en España en los últimos diez años. Pero si nos vamos al hombre más rico todavía de España, el que estaría por encima del señor Roch, Inditex, señor Ortega, no invierte ni un euro en publicidad. Significa que si ustedes hacen bien las cosas, van a hablar bien de ustedes y es lo que Contazara siempre ha intentado conseguir en sus clientes. Y me voy al cuarto punto y último, y el que estoy seguro de que todos ustedes quieren oír. Rentabilidad. Para hablar de rentabilidad no quiero utilizar datos míos de Contazara, que sería muy fácil. Mis contadores cuentan muy bien. Me voy a intentar abstraer y voy a utilizar datos de terceras personas. Voy a utilizar la transparencia del doctor Gavara, que también aquí en Valencia, en las últimas jornadas, nos expuso esta transparencia, en la que decía el patrón de consumo que hemos analizado nosotros, nos dice que entre cero y diez litros hora se consume el 4,7% del agua en este país. Quédense con el número. Me voy a otra tercera pata, en este caso el canal de Isabel Segunda, también en las mismas jornadas, en este caso no fueron jornadas, es uno de sus cuadernos que están disponibles, cuadernos de IMAXI, que les recomiendo que los lean porque son realmente buenos, que decía dos cositas diferentes. La misma siguiendo la misma línea del doctor Gavara, que entre cero y doce litros hora se consume el 10% del agua en la Comunidad de Madrid. Quédense con el número. Si nos vamos a la tabla de la izquierda, nos dice cómo envejecen los contadores, por debajo de seis litros hora el error es total, de 16,5 litros hora el error en los contadores mecánicos clase C es prácticamente el 85% y así va llegando a los diferentes caudales. Es decir, tenemos muy claro que los errores de los contadores mecánicos tradicionales es muy alto y a partir de esos caudales, dependiendo del ratio que tengan, vamos a perder mucha agua. ¿Cuánto supone esto? Voy a utilizar datos, tanto de Aeas que nos dice que se consumen aproximadamente 139 litros por habitante y día en España y que la media de un hogar es 2,51 habitantes, lo que significa es que un contador de DN15 de los que tienen ustedes instalados nos facturarían o contarían 1.524 metros cúbicos en doce años. Este es el dato que ustedes lo conocen perfectísimamente, de media. Si el precio del agua es 1,2 euros, significa que un contador de ustedes de 15 milímetros facturan 1.828 euros. Con los datos que les he dicho antes de memorizar, estaríamos hablando, y cojo el más conservador, no me voy al más grande, el 5% lo estarían perdiendo si cogen un contador que pierde agua, que tiene un ratio especialmente bajo. Es decir, perderían 76.200 litros, que multiplicado por el precio del agua estarían dejando de facturar 91 euros por cada uno de sus contadores. Esto que parece así, 91 euros, la diferencia entre un contador, el precio de un contador, que podría ser un mecánico tradicional, pongamos un ratio 160, y un contador electrónico, la diferencia, se lo puedo garantizar, es muchísimo más bajo que eso. O sea, ya estaríamos hablando de que ya sería más rentable invertir en un contador electrónico. Pero lo voy a llevar y lo voy a exagerar un poco más. Imaginen toda su ciudad, entera. Solamente tengo 1.000 contadores, está perdiendo usted 91.400 euros por decidir mal qué contador ha comprado. Pero si tiene 10.000, ha perdido 914.000 euros. Pero si tiene 100.000, ha perdido 9 millones de euros. Y ya si tiene 1.000.000 de contadores, ha perdido 91.000.000 de euros por no comprar un contador correcto. Cuando se ahorran 2-3 euros en comprar un contador más barato, están perdiendo 91.000.000 de euros. Ojo, que esto es muy importante y la decisión la tienen que tener clara. ¿Qué contador comprar? Si me centro ya en la rentabilidad de la telelectura, estábamos hablando de telelectura, ponemos cacharritos en los diferentes contadores, si ustedes compran un contador electrónico con el protocolo estándar en estos momentos que las grandes compañías de agua se dieron hace aproximadamente 10 años, es decir, todas las grandes se juntaron y decidieron que un protocolo tenía que ser así, como este, que es estándar y está normalizado en España, le permite instalar la batería, cablearla y tener hasta 50 contadores sin telelectura. Decida algo cuando usted quiera. ¿Qué quiere leer dentro de 5 años con NBIOT? Ponemos el modulito y me olvido. Si cogemos ese precio medio que podemos tener de esa caja de Magicbox entre radio, GPRS, Lora, IoT, cualquiera de ellas, el precio medio está en los 100 euros, lo dividimos por una batería media de 20 contadores, estamos diciendo que el impacto en cada uno de los contadores no es más de 5 euros. Es decir, hacer telelectura de mi parque de contadores es sumarle 5 euros al contador que ya tiene usted instalado desde hace muchos años. Canal de Isabel II, Aguas de Barcelona, Emasesa, Aguas de Valencia, todo este tipo de grandes empresas lo vieron muy claro. Yo pongo todas las baterías electrónicas y cuando lo vea bien ya montaré la cajita. A día de hoy usted tiene instalado 700.000 contadores en su parque, como es el caso real, y montar 700.000 contadores con telelectura es muy barato. Es un modulito por cada una de las baterías, tan sencillo como eso. Por lo tanto, tengan en cuenta el ratio, tengan en cuenta la telelectura y la rentabilidad la tiene clara. Para terminar, los cuatro puntos lo tienen, analizamos, la metrología, el mayor ratio y el mejor envejecimiento. La telelectura, la que quieran y cuando quieran. El servicio, cuenten con Contazará, les llevaremos donde haga falta, hablan bien de nosotros nuestros clientes. Y la rentabilidad, los números, cantan, son los que son, no los digo yo, los dicen terceras personas, utilícenlo. Y para terminar, y esta es mi transparencia, ese camino con cuatro bifurcaciones está claro y yo tengo muy claro hacia dónde me lleva. Hacia nosotros. Muchísimas gracias por todo. Gracias.